hola aventureros y hola aventureras y bienvenidos a mi canal yo soy train hot net dual y el día de hoy estamos en un nuevo capítulo de golden zone en nuestra última ocasión finalmente hemos regresado de regreso a calai y de paso hicimos un par de asuntos conseguimos el ancla que había que era el amuleto del capitán y ahora sin más que decir entremos aquí bajamos para acá abajo nuestros reemplazos no han llegado pero partiremos de todas formas y qué pasa con los monstruos marinos quien va a proteger el barco para eso estamos jurado marcos y yo en la cubierta y y está y sus amigos protegiéndolos aquí abajo los ciudadanos de ellos y parece molestar quizás estos amigos han combatido incluso más que yo así que no hay que preocupar si tú lo dices callé confiamos en tu criterio y qué haréis si alguno de vosotros cae malherido no estamos seguros que hacemos entonces otros pasajeros se lloraron a remar no os preocupéis por eso ya hablaré con los pasajeros quién irá a dar las órdenes cuando lleguemos al momento buena pregunta tú te vas a elegir el sustituto y traerlo hasta aquí la madre es un trabajo de equipo asegúrate de equilibrar en ambos equipos si no está equilibrado no avanzaremos mucho bueno ya sabéis lo tenéis que hacer confía en que haréis todo lo posible mucha confianza poca seguridad es lo que preparativos listos bruto de navegación despejado y poner el ancla muy bien levant anclas solta la amarras solta la amarras remen 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 vuelvo a decir por tercera vez remen realmente es muy extraño ver un bote de remos porque en la actualidad ya como si hiciera el bote de vapor detener los remos y vienen inclins monstruos a la vista que no monstruos monstruos capitán monstruos marinos capitán todos estribor bien ya están virando bien ya están virando no servirán demasiado tarde y los inclins entraron ahhh monstruos en la bodega tres inclins quizá ocupa todas esas bestias salvar a mis compañeros lo más ridículo del tema es ustedes no son marinos se supone que deberían pelear son solamente calamares no es que sean gran cosa tres giga calamar realmente son inclins pequeños así que no es gran cosa y aprendimos Gaia en nuestro último nivel con Gaia tenemos defender, proteger y mermen pero voy a usar bola de fuego y vamos a usar jugonazo porque es más potente que el plasma con me ya tengo mega plegaria, plegaria y deseo por ahora lo único que voy a enfocar con me ya es atacar en físico se murió o no ya con esto se muere que diga que diga calamar amuelto evaporado adiós inclins too easy eh están bien parece que te has ocupado de esos monstruos marinos y hay un nos falta un remero es el idiota que anda allá despeñado oh no está inconsciente nenita y te haces llamar marinero tiene que descontarle su paga a ese marinero cobardica parece que los monstruos pudieran con uno de nuestros remeros yo solamente veo a un cobarde que se desmayó que se hace llamar marinero no hay nada más que hacer buscar un reemplazo y sea voy a pedir ayuda a los pasajeros para que remen vale corre bueno la realidad no es tanto correr avisa de antemarro no le voy a pedir a ninguna mujer que reme así que eh jajaja a remar no elige a alguien quien te de la gana como a mi estás probando de verdad la verdad si no puedo asimilar tanto en tan poco tiempo pues vas a hacerlo ahora ninita isa has vuelto y has traído a alguien contigo cuando tendrás que remar para nosotros muy bien ocupa tu lugar sigue jika seguimos necesitando que protejas esta zona isa ahem preparativos listos ruta despejada ruta despejada muy bien zarpamos saltar marras este diálogo creo que lo voy a saltar me da hueva tener que leerlo cada rato oh ahora hay gaviotas y son con el verde y el marinero le están molestando a las gaviotas monstruos monstruos que subas y un lagarto hombre y dos monstruos van a entrar otra ninita se ha desmayado monstruos en la bodega y nuevamente están sin hacer nada y lo vuelve a decir el mismo diálogo como si fuera una repetición de una película barata eh isa no te vienes moverte un poco más rápido claro tu y esas lunita de ahí al fondo que parece que se va a desintegrar los otros andes sin hacer nada lagalto macho osea ya no eres un lagalto hombre eres un lagalto macho por cierto se ven los piratas digo los marineros en el fondo y esto es lo que creo que dice ratasíelago osea se supone que son niños ratas evolucionados en murciélago ok eso fue extraño en muchos sentidos bueno el mismo patrón de antes no hay nadie ahorita así que no me tengo que preocupar 86 86 86 con esto ya se muere se murieron todos en un solo ataque adquirimos 211 de experiencia 2788 y ahora viene el bispo a conversación está bien parece que te vas a ocupar de esos monstruos faltan remeros bla 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 no si es el mismo diálogo no lo voy a leer me da una paja tremenda si tienes tanta energía de ancianos vamos a venir si tienes tanta energía de ancianos con toda la gente que hay aquí que pides a un anciano como yo que rime no se puede quejar de ancianos usted vino aquí en este barco así que no tiene derecho a quejarse te pesa la conciencia cuando caiga desfallecido o algo así no venga aviso de antemanas que yo cosa que yo soy muy bueno con los ancianos pero el anciano obviamente tiene mucha energía para venir a un barco sabiendo lo viejo que es más gaviotas y ahora no está molestando al hombre las gaviotas se fueron y esa sombra negra a las enemigos voladores mismo diálogo misma conversación mismo día de de todo el mundo que son simplemente y una porque se llama un me imagino que sería un pariente de las unidades polarole pero esa no es una alpía ni tampoco es linda hay que dejar en claro eso así que como son los mismos enemigos la misma estrategia no, no hemos recibido daño así que y se fueron de un golpe vamos a tener que reclutar a otra persona no, porque obviamente la remera de aquí parece que se hechas de adorno porque ninguno resiste realmente es algo gracioso esto de aquí porque porque está hablando con esta señorita pero tiene un sartén o sea tío no puedes dejar ese sartén a un lado mientras estás viajando por mar no, no irás a hacerme remar verdad si, te voy a hacer remar no me gusta mucho el trabajo pero si si, pero si no quedaste supongo que tendré que hacerlo NENITA si la estás haciendo compañía a tu hermano no, haciendo de remero así que técnicamente no te puedes quejar te pregunto que irá mal que irá mal el barco no debería agitarse tanto a esto sea un diálogo diferente Isaac Isaac es en la cubierta Isaac hay un descomunal monstruo marino en el barco si no hacemos algo nos hundiremos tienes que ayudarnos si este barco no fraga todos los que hemos hecho no habría valido nada vamos a patear a ese monstruo marino y se oye ese terremoto les presento al kraken este es el boss de esta zona técnicamente y para que se hagan una idea el kraken es un monstruo marino legendario que mucha gente ya debe de conocer porque ya saben que los kraken son las la viva representación de un terrible monstruo marino en agua guardaré este de cometa para más tarde ahora no me sirve de nada vamos a utilizar el niebla 109 120 125 plegaria se está curando perfecto no le hice casi nada con mía golpe crítico au eso dolió my friend a ver que me conviene vamos a bajarle la velocidad aunque creo que debí haber hecho eso primero bueno bueno no importa le hagamos hacer piedra le hacemos sefiro para subirnos la velocidad y le tiro burbujas con mía ahora sumo más rápido él es más lento lo deje delirando y van esquiva y curamos esa mía otro golpe crítico ahora Garen vamos a pegarnos un granito en caso de que nos haga algo lo troll nos vamos a subir la defensa y subirnos la resistencia por ahora mía necesito que tires una plegaria a Garen listo ya estamos casi todos los stats subidos infección 35 y mía está envenenada y 45 a ver vamos a pegarle con sabio no tengo la vida llena así que vamos a tirarla en ronde lleno bueno tiramos un fragua y ahora si aprovecharé con iban para tirar el doble cometa para que Garen pueda tirar de ataque de forma simultánea y le podemos y vamos a tirar con mía a un caza cura veneno para que que mía se cubre el problema es que dos veces hay exacto perfecto porque ahora se puede tirar sabio con Garen ahora tiramos meteorito y le tiro de lleno un volcán finalmente finalmente con iban tiramos Thor y con mía por si la por si las moscas tiramos presión que nos cura todo pam alguien quiere calamar a la parrilla 139 139 perfecto nos hemos curado bastante meteorito gigante alguien quiere llamar a principiantes porque acaba de invocar un meteorito gigante rama de los caballeros del mundo mom y ahora si ya estamos casi curados enteritos 81 81 soco sacro infección au me ha caído lo bueno señores es que tengo cuarzo lo malo es que tengo que que restablecer la psique de energía de Isaac pero lo haré más tarde vamos a tirar una ola de calor porque también tengo que restablecerse la Gareth hay que dejar en claro eso y bueno hay que ser sincero en falta estamos en una situación que necesitamos sí o sí la healer de nada si min otra vez uy ahora si tiramos un juicio final tengo algo que no no tengo nada lo bueno es que soy más rápido en parte que ese monstruo marino hay que dejar en claro eso eso es lo bueno lo malo es que tengo que tengo que que tomar un turno no no se desbrazar necesitamos un turno para curar que feo que no tengo cosas de curación y como se dice que el turno no le va a hacer nada así que por eso eso me tengo que jugar nieve esta ataca mega plegaria mía se duró un plegaria a ver cayó sí aunque mía cayó una vez hay que dejar en claro así que en teoría nos la hemos jugado un poquito más o menos porque la única persona que cayó fue mía pero aún así hubiera sido complicado pero si no hubiera el cuarzo hubiera fallado y obtenemos agua vital muy útil ok necesita que Isad aprenda a hacer eso recién pronto porque si no lo va a mover bastante feo gracias Isad luchaste bien contra ese Kraken no decías que era un monstruo gigante como tú sabes que se llama Kraken ahora aunque hemos perdido otro remero tengo que revisar el casco y buscar a alguien para remar ari ari por otra parte mira tengo que quitarte todas esas para poder curarnos nosotros porque urgentemente necesitamos bien estamos en el 16 hemos curado todo el mundo no nos queda casi nada de magia lo siento por el remero que fue herido esperamos que ninguno más se ha herido bueno fui yo quien hizo todo el trabajo y técnicamente ustedes fueron apalizados parece que otro remero fue herido necesitamos otra sustituta de entre los pasajeros debes sentirte importante dando órdenes a diestro y siniestro tengo trabajo que hacer no puedo remar claro lo dice el tío que no hizo nada que nos dice el capitán que un remero está herido no hay tiempo para perder debemos escapar de las aguas de Thanatos Dios que que bravo pero bueno es el capitán sabe lo que hace pero y que nos dices tú algunas remeras fueron heridas no 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 ya soy el vigía tendrás que preguntarle a otro y no hay más nadie obviamente así que vamos a coger a otra persona como remero las chicas no que oh no me vas a hacer remar si te voy a hacer remar eh quieres que yo reme vale vale ya ya voy no lo olvidaré pues no lo olvides es un trabajo para hombres los hombres tienen que tener agallas y además no estamos tan lejos de la tierra mismo diálogo misma conversación ya no hay peleas porque spoiler alert ya después de vencer al Kraken ya el resto de la ruta es vía libre tierra en la vista oh veo tierra parece que lo conseguimos lo hemos conseguido al fin tenemos la suerte de estar con vida pero si no hicieron nada solo estuvieron remando los remaderos ya han desembarcado ni siquiera se han despedido ya no sabemos que reman oh que alivio que nena tú estabas remando solo al final y que nos dice el gonzio obligar a un anciano obligar a un anciano normal después de intentar golpearle en tierra que patético menudo anciano gruñón obviamente gracias por toda tu colaboración tus pueblos han llevado este barco a la orilla te doy las gracias de nuevo rápido corre el colosio ya ha empezado será mejor que vosotras también vayan a Tobias algo gracioso de esto es que eso es todo lo que nos dan o sea por todo el esfuerzo toda la lucha ni siquiera recibimos un recompensa algo por lo menos algo que valga la pena pero no solamente nos dicen gracias y técnicamente algunos de estos marineros se desmayaron de nenitas así que no vale la pena pero bueno es lo que hay ay creo que ya está bien de navidad ya hemos perdido un barco que más podemos hacer quejas quejas y quejas la ruta de la seda fue bloqueada así que pensé que mis padres vendrán un barco así que no los veo por ningún lado que dice que tiene un mensaje para mi de mi madre si vaya no pudieron porque los pasajes eran muy caros gracias por decírmelo gracias por darme el mensaje de mis padres los turistas parecen estar un poco malo es que se han mareado si el man estuvo en calma pero ese monstruo les dio una buena movidita el barco fue atacado por monstruos llegó medio sumergido wow eso es lo que dice si le dices no por si acaso tengo que mover estas cajas porque hay un objeto que tengo que coger muévete un poquito más y este también se tiene que mover perfecto así está bien por favor no molestes gracias porque si había un cofre y necesitábamos mover las cajas que tenemos aquí pues bien no está mal necesitábamos objetos de curación a ver a ver que nos dice aquí si quieres ir a Tolby ve hacia el oeste y no está muy lejos ha pasado mucho tiempo desde que el grupo del coloso salió a Tolby que nos dice esta señorita lo siento pero no puedes vender pase en estos momentos está peligrosa así que hemos tenido que cancelar las rutas hemos puesto en alquiler nuestra casa si el barco no salpa donde dormiremos hemos alquilado nuestra casa para el coloso y ahora nos salpa el barco si el barco no cruza no pueden viajar es una pena por ustedes que... eso es lo que nos dicen el nombre ya nos podemos ir la verdad es que estaba muy cerca Tolby hay que dejarme claro que me gusta mucho la canción de Tolby porque es muy animada oh el artista finalmente es decidido no luchar en el coloso has visto a los competidores son enormes claro muchachos wow dijo que teníamos que compartir el dinero bien una feria es la feria del coloso que me compraré con todo el dinero que me dio mamá no me decido ay que lindo niño ok dados y una posada digi que se diga el problema es que tengo que dar la vuelta porque no puedo hacerla desde aquí porque para poder cogerla tengo que a ver no a ver como se coge el digi no, no se coge por ahí que nos dice esto señorita colócate ahí prueba tu suerte el dragón moneda tienes 3 tickets de juego quieres usar el dragón moneda no, gracias señorita quiero coger ese digi que está al fondo el problema es que no alcanzo no alcanzo a ver si puedo hacer congelación desde aquí lluvia no hay que ver una forma de cosa de ir a ese lado o quizás me he saltado algo si creo que me he saltado algo jaja lo sabía me voy a saltar tengo que regresar a la entrada déjame pasar niños gracias los quiero a ver vamos a cambiar con gareth un digi toma este digi y desactivamos ese digi y ahora podemos usar plantas para subir y ahora usamos un vía de congelación y regresemos a donde estábamos antes y y ahora sí tende regreso tu digi y digi como dicen en pueblo es gratis es free bueno ya que como hemos conseguido este digi hemos llegado a todo el VIP creo que lo podemos dejar por aquí ya que el resto de los eventos son un poquito más lineales y tengo que hacer algunas cosas para poder avanzar más en el modo historia pero ya después de haber llegado todo el VIP creo que lo podemos dejar por aquí espero que les haya gustado yo he sido saben que me pueden seguir por twitter en steam como maneltrain en twitch como maneltrain y que ahorita no tengo no tengo forma para streamer en en twitch pero se intentará así que sin más que decir nos vemos en la próxima chau chau aventureros y nos vemos en la próxima aventura y y y y y y y y